A mí me encanta, una o dos veces por semana, son reconfortantes, calorcitos. Temporada de guisos aparte a pleno. Temporada de olla, platos de olla que me encantan. Este es un guiso, a mí me gusta ahí explorar un poco por el mundo. Es un guiso de origen mexicano, pero lo adaptamos acá, porque tiene ingredientes que conseguimos acá. Verdura, morrón, cebolla, dos carnes vamos a usar, roast beef y bondiola de cerdo, en este caso picada, pero podés ir con una sola carne, digamos, acá podés... Miles de interpretaciones. Si querés el cerdo, podés ser un par de chori que le sacás la piel. Exactamente. Sacar la piel, la tripa del chori y picás y va bárbaro. Lo vamos a acompañar con un arroz blanco, porque es muy potente el guiso. Entonces, para bajar un poquitito y el contraste, vamos a marchar un arroz blanco que nos vamos a hacer en vivo y en directo. Y aparte, Juan, y vos sabés que cuando consumís legumbres y lo acompañás con un cereal, en este caso el arroz, la legumbre mezclada con el cereal forma una proteína mucho más completa. Exactamente. No es igual a la de la carne, pero es una proteína casi completa. Completa al 100. Así que si vas a comer legumbre, acompañarla con el arroz o con otro cereal. Sí, exacto. Es un buen complemento. Y un cítrico debería ser para... Y una vitamina C, tal cual. Muy bien. El arroz de todos los días, para darle un poco de onda, vamos a usar un doble Carolina, pero podés usar un largo fino. Yo arranco así, Marian, porque me gusta. Cebolla, que la vamos a transparentar, no así dorar. Le pongo un poquito de sal y vamos a hacer una taza, siempre calculate, para un plato, para cuatro personas, una familia, una taza de arroz, en este caso doble Carolina, y vamos a usar dos de caldo o dos de agua. Bien. Transparentamos la cebolla y le incorporamos el arroz, vamos a transparentar lo que se dice en los libros, anacarar el arroz. Pero no me voy a meter en ese terreno porque el hombre, el viernes va a hacer risotto. Entonces va a dar una clase magistral. Yo me metí en un bolonqui, pero el viernes me toca. ¿Qué va a ser? Va a ser una clase magistral. Quizás es una buena despedida del siglo. No, ¿por qué? Escuchame, te tenemos fe. ¡Te tenemos fe, pelujo! ¡Te tenemos fe! ¡Un mes de oro, la jodad! Una buena clase de risotto. Entonces, yo voy acá. Cuando ves que la cebolla está transparentada, no así dorada, le incorporamos una taza de arroz. Y ahí tengo caldo caliente, ¿sí? O en su defecto agua. Acá dale un tiempito, ¿qué es lo que tenés que lograr? Que el grano de arroz se transparente un poquitito. Le agrego un poco más de sal. Y acá puede ir agua o caldo. En este caso, ¿tenemos caldo? Vamos con el caldo. Mariana, acá podés poner una hoquita de laurel, pimienta negra, en fin. Es un arroz blanco para que contrastara un poquito toda la potencia de risotto. Acá, lo que le pongan de saborcito, lo agarra el arroz ahora. Exactamente. Por eso está bueno marcharlo así el arroz. El arroz de todos los días, ¿eh? No hace falta... No es necesario marchar el arroz con agua hirviendo y directamente el arroz. Le das un poquito más de onda si hacés una base con cebollita. Un ajito. O un ajito. Yo no le puse ajo porque va a tener ajo mucho gusto. Claro. Sí, lo vi, lo vi. Exactamente. Y acá mismo, calculo, dos por uno. Y nosotros tenemos una tapa con un agujerito que sale el vapor un poquito. Si vos no tenés esa tapa, Mariana, le ponés directamente una tapa que tengas, pero le dejás un poquitito de espacio. Vamos a... Esto es importante. Mirá, ¿ves que el arroz que me quedó ahí? Sí. Acá solamente distribuís el arroz, que no te quede en las paredes porque generalmente no se va a cocinar. Bajás el arroz y le ponés la tapiola. Como te dije, esta tiene un agujerito, sale un poquito el vapor, pero si vos no tenés esta, dejás un toquecito para que salga un poquito... Claro, que no concentre ahí. Exactamente. De 12 a 15 minutos vas a tener un arroz con onda desgranadito rico para la preparación. Dijimos dos carnes, ya ponemos la ollita grasa y pipina. Tenemos roast beef, medio kilo y medio kilo. Si vos querés hacerlo solamente con carne vacuna, lo hacés con carne vacuna. Yo en este caso tengo un corte grasosito como la bondiola picada. Vas a la carnicería y le pedís un poquito de bondiola y tenés una mezcla de dos carnes que me parece que para salir de lo común está bueno y le da buena consistencia, textura al guiso. Corto ahí en trozos el roast beef, que siempre decimos que para la carne, para los guisos viene muy bien, para rellenos de empanada. Es un corte la verdad que espectacular, a mí me gusta mucho. Tiene grasita ahí intramuscular y me parece que le aporta un sabor muy rico. Esos son los cortes que más me gustan. Y tengo una pregunta, vos que... Sí, amigo. El roast beef en el cerdo no es... La bondiola. La bondiola, claro. Es el mismo corte, pero de la vaca y del cerdo. Tenemos alcollana alcollana en este caso. Pero podés invertir, podés hacer carne picada vacuna y trozos de bondiola, en fin. O directamente carne vacuna o carne de cerno directamente. Acá para jugar un poquito hicimos una mezcla de dos carnes. Oya bien caliente, le vamos a poner aceite neutro, girasol o de maíz. No vamos a usar oliva. Queremos que se dore bien la carne, entonces le ponemos buena cantidad de aceite. Y acá vamos a jugar con un picantito. Me encanta. ¿Le parece bien? Sí. Le voy a poner este de la mala palabra. El ají PP. Yo se lo pongo así en rodajitas como para ubicarlo. Como que GPS lo ubicás y ya sabés que el guiso va a estar picante. Y vamos a poner dos. Ahí. Que se vaya dándole onda... Ahí me quedó una grasita. Se va a sacar de acá. Mirá. Ahí. Que vaya dándole picantito al aceite. Y vamos con la carne, amigo. Sí. Roast beef, acá. No le pongo sal. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo sal? ¿Por qué? No tengo idea. ¿Por qué? Porque tiene caldo y el caldo tiene sal. ¡Eso! ¿Por qué? Para que no pierda el líquido la carne. Y se dore y lo daba un buen dorado. Pensé que ibas al caldo. Y quiero que se dore bien. No la tocamos y no le ponemos sal. Cuando vemos que se va dorando, le vamos a incorporar la carne picada al cerdo. Que se la vamos a incorporar, ¿sabés qué? Ahora mismo. Bien. Directamente sin vuelta. Y sin sal también. Y sin sal también. La carne, sacala un toquecito de la heladera, un toque antes que la utilices. Por ahí se te apelmaza un poquito la carne picada, sobre todo, y la rompes ahí directamente. Usted me lo controla, Pipina. Pero ya tiene un picantito. Después le vamos a condimentar y vamos con las verduras. Ya te cambiamos tabla, ¿eh? Perfecto, María. Porque estaba con la carne cruda. Me voy a lavar la mano un toquecito. Dale, perfecto. Mientras repasamos ingredientes. Porque en la olla está dorándose la carne, que es rosbib, cortada en cubitos, y la bondiola picada, que es una carne de cerdo. Que vos bien podés usar un par de choris de cerdo, le sacás la tinta de la piel y lo usás. Y tenemos morrón verde, morrón colorado, cebolla, porotos. Que ahora me vas a contar qué clase de porotos. Vamos a ir a los porotos mientras corto la verdura. Este guiso va a tener 45 minutos, una hora de cocción aproximadamente. No te vas a quedar a vivir. Viste que tenemos guisos como de cocción más prolongada. Así que va a ser una cocción tranquila, de 45 a una hora. Por eso corto la verdura un poquito más gruesita porque quiero que se sienta un poco la textura de la verdura. Que no se desarme, que no desaparezca. Exacto, exacto. Pero eso lo vas viendo con los tiempos de cocción de las preparaciones que vos hacés. Tenemos rojo, verde, semáforo o bandera de Italia o bandera de México. Vamos a los porotos que es la figura del día de hoy. Insistimos y la verdad que vos también le das mucho empuje a la legumbre porque consumimos muy poca. Muy poco, ¿sabes cómo terminamos en casa incorporando legumbres? Porque mi hija más grande se hizo vegetariana. Entonces la condición que le pusimos fue, no es pizza y pasta la vida. No. Si vas a comer solo vegetariano tenés que ir a una nutri. Obvio. Y ahí le armó un combo de legumbres, cereales. Y la tipa reprolija, así que tenemos cebada, lentejas, garbanzos. No, ni hablar, ni hablar. Y en la dietética si es un zaparrancho, con poca plata. Con poca plata porque rinde. Comprás una cantidad y te rinde, guardás en frasco, rotulás. Dura un montón. Dura un montón, es asiógeno. En este caso, mirá qué lindo que están estos. Mirá, yo lo voy a mostrar acá. Estos son porotos rellina, pero podés usar porotos negros, porotos adukis, las clásicas alubias. El pocalo, el pocalo tuerto. El otro, payares también. Adrián. Adrián, payares. Escuchame. En este caso son muy lindos. ¿Ese es crudo? ¿Así es crudo? Este está crudo. Yo te voy a mostrar los 13 estadios. A ver. Porque acá tenés que pesar un día antes, ¿te acordás cuando hicimos el locro? Correcto. Tenés que hidratar la legumbre que vos vayas a utilizar. Acá lo tenemos crudo, acá lo tenemos hidratado. Mirá cómo va cambiando. Ya tomó más forma, ¿viste? Exacto. Duplicó volumen. Mirá cómo duplica el volumen. Por eso te decimos que para un guiso con una taza de esas que mostré de arroz, o tal vez un poco menos, eso te duplica prácticamente el tamaño cuando vos los hidratás. Entonces, mirá cómo se hinchan. Y estos son los cocinados, porque los vas a cocinar para obviamente darle el último toque al guiso, incorporárselo al último momento al guiso. Los tres estadios de la legumbre, en este caso, porotos, rellina, que tienen un color muy, muy lindo, pero podés usar garbanzo, podés usar luvia, hay una infinidad, un mundo de legumbres que vamos a utilizar en el transcurso de los programas. Pero está bueno hidratarlo. Un día antes, triplicá en un bol grande de agua y siempre esa agua a la heladera, ese bol a la heladera. Al otro día, desechás esa agua porque se tiene que dar alguna impureza o una imperfección de la legumbre. Y la cocinás hasta que está en una ollita aparte, hasta que esté bien, bien tierna. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué? Mientras se va dorando la carne, yo voy a hacer un huequito y le voy a poner un poquito, que me encanta en las preparaciones en los guisos o en los estofados, colocar un poco de extracto de tomate que entre en contacto directamente. Un gran aliado. Sí, hay una buena cucharada que le aporta una acidez espectacular. La vamos a poner ahí. Vamos a agarrar el dedito, tiqui tiqui. Ah, otra cucharita. No quería ensuciar, pero yo la hago, ¿eh? Yo la hago. Un poquito ahí del extracto ahí que se vaya entrando en contacto con el aceite y con la olla. Se va dorando la carne, no la toco todavía. Vamos por acá, dejamos la cuchara por acá. Y cuando tenés, Mariam, ah, y vamos a levantar todo con cerveza. Viste que por ahí no se utiliza mucho, saludte, no se utiliza mucho, utilizamos más vino en los guisos. La cerveza combinada con estas carnes y con la legumbre va a quedar muy bien. Tampoco mucha cerveza, una cerveza rubia y hoy es el Día Nacional de la Cerveza. ¿En serio? Saludos a todos. Saludos a todos los muchachos y muchachas que fabrican, que hacen elaboración de cerveza artesanal, que hay muchísimos y muy buenos. Así que les mandamos un saludo muy grande. ¿Qué vas a hacer con esos porotos, Mariam? Te vas a reservar la mitad, los dejas para incorporar ya cocidos, último momento, al guiso. Y la otra te la vas a poner en un vaso de mixer y lo que vamos a hacer es procesar esto. Pero acá van a ir todos los condimentos, va a ir todo el sabor que va a ir en el guiso. Todo junto. Exactamente. Y lo que vamos a hacer con esto, esto es muy italiano, de procesar las legumbres y que todo ese almidón se suelte y va a quedar con una textura, un espesor muy bueno. Una cosa medio cremosa. Exactamente. Todo el almidón que le va a dar el poroto va a darle una cosa suntuosa a la preparación. Esto está cocido, obviamente. Le voy a poner limón, que le va a combinar muy bien. Qué rico. Una buena cantidad de jugo de limón. Le vamos a poner comino, una buena cucharadita de comino, que le va a quedar muy bien. Viste que soy... Sí, sí, sí. Me gusta el comino. Le puse bastante, pero con toda la preparación que vamos a hacer va a estar justo. Vos confiá. Y si no te gusta el comino, no le pongas. Te importa un comino. Te importa un comino. Una cucharada buena de pimentón, que puede ser ahumado también. Le vamos a poner dos dientes de ajo y le vamos a poner, esto lleva, esto es más origen, como te dije, este guiso de México. Yo sé que acá armamos un lío porque hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta que es el cilantro. Metele, metele. Y se consigue. Si lo encargas a tu verdulero amigo... Te lo trae. Te lo trae. Acá lo pusimos en agua porque lo revitaliza. Le vamos a poner un buen puñado de cilantro, vamos a ponerle un poquito de pimienta negra y lo vamos a procesar y todo esto lo vamos a incorporar directamente al guiso. Obviamente, 45 minutos, ahí me trae un poquito de caldo por las dudas, si no se llega a procesar. Agarramos la maquinola. Medite acá porque el cable... Dale vos, dale vos, Mariano. Y ahí lo vamos a procesar. Toda esta pasta de esos porotos cocidos va a espesar nuestra preparación y le va a dar una untuosidad muy, muy buena. ¿Cómo está eso vos? ¡Hermoso! Hermoso. ¿Sabés qué? Ahora se doró la carne mientras procesa ahí Mariano. Le vamos a incorporar los vegetales. Recuerden, morrón verde, morrón rojo y cebolla. ¿Le puedo tirar un chorritín de caldo? Póngale, póngale un poco de caldo. Por eso Pipina nos había traído un poco de caldo. Cebolla por acá. Ahí va a dar mejor. Ahí está. Muy bien. Acá mezclo todo al incorporar las verduras. Ah, mirá, me faltó el morrón rojo. Un poquito por acá. Y acá sí, acá sí entra. Cuando se doró bien la carne, vamos a ponerle sal. No le vamos a poner condimento. ¿Por qué, Mariano? Porque los condimentos ya estaban ahí. El comino, el pimentón. Pero como siempre decimos, en los guisos vas a ir rectificando despacio y la salazón que a vos más te guste. Mariano. Esto está, ¿eh? Está perfecto. Está perfecto. Ahora sí, le vamos a poner un poco de sal. Sal entre fina, sal gruesa o sal fina, la que te guste. Ahí está. Una vez que está bien dorada la carne. Y lo que hacemos, Mariano, es darle unos minutos a esto. Y tenemos cerveza, como te dije, que le va a ir bárbaro. Te quedó algún curillo en la heladera, se lo ponés. Si tenés vino blanco y no tenés cerveza, le ponés vino blanco. Y si te gusta y tenés vino tinto, le ponés vino tinto. Acá te recomendamos cerveza porque la verdad que queda muy bien. Y lo que hacemos ahora es levantar bien el fuego y levantamos todo el sabor con la cerveza. Obviamente, esto obviamente tiene que evaporarse. Claro, se tiene que ir el alcohol. Se tiene que ir el alcohol. Una vez que se evapore el alcohol, vas a incorporarle este procesado que hizo Mariano con los porotos. Y un poquito, pero poquito. No es un estofado, un poquito de tomate triturado o puré de tomate, Mariano. Bien, perfecto. Tenés un poco de caldo, el que habíamos arrancado el arroz. Le agregás arroz hasta cubrir y lo llevas a fuego bajito, bajito, bajito. Vos vas a ver que se va a ir pesando. Andá revolviendo, no te cuelgues porque tiene el almidón del poroto procesado y puede llegar a... No, y que no se te pegue en el fondo. Que no se pegue en el fondo. Porque te va a contaminar todo el olorcito a quemado. Y vamos a dar un consejito que lo dijimos con el locro la semana pasada. Que si se te llega a pegar, no hagas esto. No revuelvas, no traslades todo eso quemado a todo el guiso. Pero si ves que se quemó algo, pasás cuchara superficial y sacás toda la parte de guiso que puedas salvar. Lo mandás a otra olla y quedalo pegadito abajo. Todavía sirve, todavía sirve. Me sirve. Exactamente. Se evapora, ven que todavía no se evaporó la cerveza. Ahí está, vamos con el fuego bien a full. Se evapora la cerveza y vamos con todos los productos procesados, el tomate y el caldo. Y haga su marcha. Y haga su marcha. ¿Tenemos el arroz? Sí, Juanita, ya está. ¿Cómo marcha el arroz? ¿Lo vas sacando? Sí, lo corrí, Juanita, porque ya se evaporó el caldo. Mirá, está perfecto. Vamos a hacer la prueba si está... A ver si está hecho. ¿Dos por uno lo hiciste, Juanita? Dos por uno, largo, fino o doble, Carolina. A gusto. Bien. Perfecto. Ves que queda... Listo. Impecable. Está listo. Perfecto, lo hicimos en vivo. Pasaron, ¿cuántos? ¿12 minutos? ¿13 minutos? ¡Qué noble el arroz! Queda rico, ¿eh? Hacé el arroz así, no tires el arroz al agua. Estamos de todo... Amor, exactamente, Guille. Mirá cómo queda el terminado, porque ya estamos en recta final. Vamos a llevarlo acá. Venga por acá. A ver cómo quedó, Juanita. Mirá, mirá, mirá. Me parece que es el que más quiero. ¿Ves cómo queda con esa consistencia espectacular? Gracias, Pipina. De servicio. Vamos acá arriba, Mariano. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Ves cómo queda? Mirá. ¡Oh, qué rico! Queda bien untuoso, rico. Parece una boloniza. Sí, sí, parece una boloniza. Pero no lo es, pero no lo es. Y para acompañar, ya podemos ir sirviendo. Agarramos un poquito, perfecto. Sí, porque queremos chequear que está rico. Van a chequear. Ahora, yo voy a ir ahí. ¿En serio? Porque ahora viene el gran Guille con el calzón de... De matambre. De matambre. Un compañero del mismo colegio que vos, sí. Claro. Y vamos a... ¿Te cortó? ¿Te cortó un poquito? Vamos a tostar un poquito el pan. Vamos a acompañar con unos tostones. Y le vamos a frotar... ¿Quién hizo el pan? Le vamos a frotar un ajito. Qué rico pan, ¿no? Sí, muy rico pan. Y el pan con el guiso. Son re amigos. Sí. Aparte, está muy bueno, chicos. El pan y el guiso van juntos. Es como Ortega y Gasset. Es como fresco y batata, ¿no? Pero digo, María, también está buenísimo aprender a cocinar legumbres, ¿no? Que no sea solo guiso de lentejas, que no sea lo único que sabemos hacer guiso de lentejas, ¿no? A ver, sí, claro. Y importante lo de la hidratación, porque si no, tienen que estar cuatro horas cocinando la legumbre. No se termina nunca de cocinar en el centro. Con alubia se puede que es re barato. Alubia. Poroto alubia, además, ¿no? ¿Cuánto? Y el poroto alubia, mirá, yo lo tengo acá, el kilo en precios justos, Marían, el kilo de alubia lo tenés a 300 pesos. El kilo de alubia en precios justos. Está rindo, ¿no? Y el poroto rellina no está en precios justos, pero sale medio kilo, 4.50 el que usamos hoy acá. ¿Vos pensás en un kilo de poroto? Sí, a ver. ¿300 pesos con un kilo de poroto? No, con un... A ver si nos entendemos. Y las lentejas en precios justos también, el kilo, 500 pesos. Muy accesible. Muy accesible, muy accesible. Vamos a servir así. Vos podrías servir el arroz, por eso dimos los ejemplos para reemplazar. El arroz abajo, que toda esa carne caiga, todo ese juguito caiga. Pero en este caso le vamos a poner el arrocito al lado. Ahí está. Siempre está bueno acompañar con un arroz blanco esto, que está bueno. Mirá, ¿ves cómo sale bien desgranadito el arroz? Buen mix, ¿eh? Bien, no se pasó, estás un punto justo. Se salió bien, Juan. El día que llegás a tu casa y ahí eso sos feliz. A ver, un arroz blanco con un huevo... Un arroz blanco con un huevo frito arriba. ¿Qué hacemos? ¡Es comida! ¡Dale, dale! ¡Hacete un huevo! ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? En mi casa es comida de mis hijas. Hoy haces arroz con huevo. Arroz con huevo, para mí también es. Un huevo de arroz blanco, le pongo de huevo frito arriba y las pilas comen un pancito, todo. ¡Pero diablá! Para mí también es una cena. Mirá, ahí el huevo de Guille me está haciendo un huevo. ¡Grande, Guille! ¿Y qué aceite usa, Guille? No, no. No es oliva. Un frito. Nunca oliva. Un huevo frito. Grande, Guille. Grande, Guille. Mirá, a este ajito que... a este tostón que frotamos, que tostamos, le vamos a frotar. Sabía, sabía, Guille, lo sabía. Grande, Guille. Lo sabía. Me jodía. Te tentaste con el huevo, ¿no? Dije huevo y... Y me jodía el tema de que se me vaya. Sí, sí, sí. Estaba de forma. Claro, vos le estás juntando un ajo crudo. Claro. ¿Por qué lo tostamos? Porque la fricción y estar tostado va a hacer que el ajo largue todo a su esencia. Esto es muy, 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 muy camino al pantumaca, que es una preparación catalana. Pantumaca. Es un pan tostado que le frotan ajo con tomate. Pantumaca. De origen catalán. Es como una especie de brusqueta, digamos. De brusqueta muy, muy rica. Por eso, ahí toda la esencia del ajo va a quedar espectacular. Le clavamos ahí el pancito. Siempre que decimos, cuando haces una preparación así, con mucho sabor, contundente, un buen potaje, un poquito de cebolla cortada, bien finita. Esta está con un poco de sal y un poco de limón. Un toquecito para cortar un poco la contundencia. La cosa fresca, claro. Exactamente. Le vamos a poner un poco de... No, ese perejil... No, ya está perfecto. ¡Está muy bien! ¿Y qué decimos? ¿Sabés qué me gusta acá? ¿Qué le guste? Decimos que el guiso de carne con el cumple es quien lo va a hacer. ¡Girlo arriba! ¡Girlo arriba! Mirá. Mirá. ¿Y el arroz? ¿Espátula? Espátula. ¿Espátula? ¿Qué se lo vas a poner arriba? ¿Esto? Sí, obvio. ¡Ah, usted está loco! ¡Pero estamos locos! ¡Pero esto es improviso! ¡Pero los quiero improvisar! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!